El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, mantiene la propuesta de llamar a un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro y aseguró que continuarán con el diálogo. Además, desmintió que la oposición haya propuesto que se adelantaran las elecciones presidenciales, ya que aseguró esa fue una propuesta de Nicolás Maduro. Finalmente, Capriles advirtió que aunque continuarán con el diálogo, no permitirán que las reuniones sean utilizadas por el gobierno para que no ocurra nada.